Bien, aquí está la escuela de León saludando, ahí está Orlan Hamilton, está aquí Andrés, muchachos de León, así que vino toda la gente de León, pues vino León a Managua, aquí está Maynor Herrera, amigos, Maynor Herrera, dice, vamos a llevarnos toda la victoria, vamos a ver si es cierto, porque también hay gente brava también aquí en Managua, también hay gente brava aquí en Managua, oye, Maynor, así que ahí está José Dominguez ante Maynor Herrera, también esta pelea en 132 líneas, en la campana, box amigos, calzoneta, calzoneta amarilla para José Dominguez y Maynor Herrera, calzoneta negra, buena izquierda de parte de Chefe, José Dominguez, ella trabajando con los volados de derecha, pero vean esa izquierda como, como si la ejecutan en gran perfección puede poner en muy malas condiciones a Maynor Herrera de parte de José Dominguez, así que aquí está, vean cómo se mueve Maynor Herrera, recibiendo indicaciones ahí de Adonis, el caballo Rivas, que está en la esquina azul, va para atrás ahí, en el caso de Maynor Herrera, cuidado ahí, buena mano, buena izquierda ahí ahora de José Dominguez a Maynor Herrera, era Maynor, reconecta izquierda, ahora sí derecha, le conectaron ahí, muy bien, entró a la manera de José Dominguez, yo pensaba que le iban a tumbar a José, pero también aguanta, derecha ahora de José Dominguez ante Maynor Herrera, ahí a la izquierda, José Dominguez ante Maynor Herrera, trabajando en ganchito ahí, lo que le conviene a José Dominguez es el boxeo en corto, porque tiene más alcance de brazos, Maynor Herrera, Maynor con gran alcance de brazos, para que lo mantenga a la distancia, a José, pero bueno, lo ha llevado a su ritmo de pelea, José, que bien puede trabajar, José a Maynor, Maynor bien puede trabajar la distancia, trabajando con Jazz, pero no, lo cuanta quiere terminar la pelea por medio de un solo golpe, en el caso de Maynor Herrera, y ya estamos en el primer asalto de estos combates, amigos, del día de hoy, miércoles 23 de junio de este año 2021, finalizado este primer round, segundo round, bien, vamos al segundo round, amigos, segundo round, segundo round, así que José Dominguez ante Maynor Herrera, amigos, ahí a la izquierda, ahí, José Dominguez ante Maynor Herrera, a la derecha, ahí le conectaron, ahí, al rostro de Maynor Herrera, llevándole a la izquierda, muy bien, ahí, de José Dominguez ante Maynor Herrera, buena, a la derecha le conectó, José Dominguez, izquierda, ahí, Maynor, se ha enconchado todo, Maynor, voy a trabajar muy bien la distancia, pero vean cómo lo está también llevando, a su mecánica de juego, a su ritmo de juego, José Dominguez, va al centro, le dice, Orlando Hamilton, vamos, le dice, derecha, ahora sí, de José Dominguez, izquierda, de Maynor Herrera, derecha de Maynor a José Dominguez, se agacha, agacha la cabeza, ahí, le conecta, pero, le pega en el brazo izquierdo, en el brazo izquierdo de Maynor Herrera, derecha, ahora de José Dominguez, bárbaro, muy bien, amigos, vean, hasta ahora, sacó la mano, esa derecha, ahí, Maynor Herrera, y la mano, le dice, oh, enconchado, está enconchado, la verdad, trabaja, ya, 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 chacho, para nada, esa, alcance de brazos, de parte de, buena derecha, de Maynor Herrera, de José Dominguez, amigos, a Maynor Herrera, vean, vean la izquierda, ahí, atacando, ahí, a Maynor Herrera, de parte de José Dominguez, ciega, lo le dicen ahí, el profesor ahí, de, de José Dominguez, ya no quiere, le dice, ya, lo observa, Jordan Hamilton, la verdad que, vean esta altura, por gusto, para Maynor Herrera, amigos, va para atrás ahí, la verdad que, lo ha complicado, José, a Maynor Herrera, amigos, ha finalizado este segundo round, y vamos al último round, amigos, ahí está José Dominguez, ante Maynor Herrera, y le habrán dicho, a Maynor, porque, hasta el momento, no hizo, no hizo, muy, buen puntaje, en el trago anterior, para mí, en mi punto de vista personal, pues, ahora sí, te vieron, vieron como salió un poquito, más decidido, Maynor Herrera, en este último asalto, ante José Dominguez, trabajando la izquierda ahí, pero nuevamente, llevándolo a su ritmo de juego, José Dominguez, trabajando con ese agachito de izquierda, ya, le pegó en la pierna, sube la mano, le dice, con Jordan Hamilton, a José Dominguez, amigos, va para atrás, Maynor Herrera, trabajando ese volado de izquierda, José Dominguez, derecha, pero se va, al antebrazo izquierdo, ahora sí, le conectó, muy bien, Maynor Herrera, José Dominguez, trabajando ese agachito de izquierda, ahora, Maynor, José Dominguez a Maynor Herrera, ya vieron, ahora sí, eso es lo que tiene que hacer el caso de, de Maynor Herrera, a la hora de atacar ahí, a José Dominguez, miren, me gustó muy bien, ese quiebre de cintura, de Maynor Herrera, ante José Dominguez, amigos, el que solo lo está buscando, José, amigos, a Maynor, derecha, ahí le conectaron a Maynor Herrera, de parte de José Dominguez, buena izquierda, de José Dominguez, a Maynor Herrera, vaya a la derecha, Maynor Herrera, ante José Dominguez, vamos, otra vez, golpe recto, le dicen, golpe recto, le dicen a Maynor, le cae, protector bucal, a José Dominguez, se lo van a acomodar, dice que te venga para acá, le pina neutral, le dicen a, a Maynor, bueno, vamos, le dicen, incorpórense, le dicen, Orla Hamilton, ya a punto, va a interesar este combate, siga, 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 vamos, vamos a la izquierda, trabajando a la izquierda, ahí de parte de José Dominguez, pero la falla, ante Maynor Herrera, ahí está, va a parviel para atrás, Maynor Herrera, ahí a Maynor Herrera, ante José Dominguez, izquierda, derecha, de José Dominguez, viste a San amigo, ante el combate, buena pelea, pero todo al centro, van a dar el fallo, bueno, el fallo de los jueces, amigos, muy bien, para Chefe, José Dominguez, amigos, ante Maynor Herrera, quedate ahí, muchas felicidades, José, gran trabajo, verdad, este muchacho, muy bien, muy bien, gran trabajo, verdad, el profesor ahí, buena pelea,